Antes de empezar con este vídeo, les aclaro que van a ver spoilers de Luigi's Wonderland y de la historia de FNAF. Si ves este vídeo sin haber visto la película y la historia de la saga de FNAF, no va a ser mi culpa, ya que advertí. Ahora sí, comencemos. Hola a todos, soy Christian XD en un nuevo vídeo para este canal. El día de hoy les traigo algo nuevo, y es un versus que se me ha ocurrido. El conserje, de la película de Luigi's Wonderland, contra Springtrap, de la franquicia de FNAF. ¿Quién de ellos ganan? Pues este vídeo tiene la respuesta. Por cierto, quiero aclarar que es la primera vez que hago un versus, así que puede tener errores, y también que esto está basado en mi opinión personal. Algo que también diré, es que no diré las historias porque se me hacen algo innecesario y alargaría más el vídeo, aunque tenía pensado en decirle un resumen de ellos, pero igual, mejor no XD. Ahora sí, empecemos con esto. La fuerza del conserje, lo considero sobrehumana, ya que partió la mitad de un trapeador, para pelear contra Otsi y destruyéndolo, usar un sopapo para pelear contra Gus, y darle golpes fuertes y lanzarlo, para luego aplastar a Gus en un inodoro, agarrar a Naigti para botarlo al suelo, y agarrarlo de nuevo para darle muchos golpes en la pared, para botarlo de nuevo y usar una espada para cortar la cabeza, rompió la mandíbula de Arty para sacar su corazón, usar unos cables para golpear a Kami de un lado a otro, rompe el cuello de Siren Sar con sus piernas, dar vuelta a la cabeza de Kami, y dando muchos golpes a Willi, arrancando de la cabeza. Su resistencia, soporto que Otsi le picará en su cara, ya que el pico de Otsi se mostró que se ve el metal, y eso ya es algo peligroso, también resistió que Gus lo lanzara, y atacó a Gus como si no le pasó nada, y también resistió que Willi le diera las puñones, aunque esto último lo dejó fuera de combate temporalmente, y esto no le pasó nada y siguió adelante, ya que recuerden que Willi partió la mitad a la Sheriff con una sola mano y con fuerza, y el conserje resistió mucho y siguió vivo, así que considero la resistencia del conserje como sobrehumana. En velocidad de desplazamiento, solo mostró que apareció de la nada para atacar a Naikti y Kami, en combate, atacó a Gus, Naikti, a Kami, a Tito y Sara sin que ellos pudieran reaccionar, en reacción, lo considero regular, ya que aunque esquivó unos picotazos de Otsi, no reaccionó de la patada de Gus y los raspuñones de Willi, pero eso, reaccionó a tiempo antes que Arti, Sara y Kami los ataque, por eso considero que su velocidad de reacción es regular. En inteligencia demostró poder atacar con que lleva la mano y usarlo como arma, y que sabe cómo destruir a los animatrónicos, en armamento ha usado la mitad de un trateador, un sopato, una espada, unos cables, unos palos y un saco de sus refrescos. En hacks, no tiene. Bien, ahora diré las habilidades de Springtrap. Su fuerza sería sobrehumana o muro, ya que a pesar de ser un animatrónico, también debe tener la misma fuerza de los animatrónicos de FNAF, ya que ellos pudieron meter a un guardia en un traje, hasta romper los huesos y saliendo los ojos, así que la fuerza de Springtrap debe ser sobrehumana o muro, por ser un animatrónico de metal. Su resistencia también puede ser sobrehumana, ya que aparte de ser animatrónico como dije antes, también resistió un incendio en Fazbear Fright, y eso que el incendio destruyó todo y miren, un incendio de esta manera nadie sobrevive, y Springtrap pudo escapar de ahí. En velocidad de desplazamiento, es muy sigiloso y aparece como si nada en las cámaras, y eso que Fazbear Fright es muy grande. En velocidad de combate, ataco a un guardia sin que reaccione, pero solo eso, y no, con los animatrónicos de FNAF no cuenta, ya que ellos son almas de niños, que el asesino cuando era William Afton, así que eso no cuenta. En velocidad de reacción, no demostró nada de eso. En inteligencia, mató a los 5 niños y ha ocultado sus crímenes cuando él era William Afton. En armamento, podría decir que el traje que lleva puesto. En Hax, su inmortalidad. Bien, ahora diré una historia de estos dos personajes, de como sería una batalla. Por cierto, les aclaro que no van a estar los Phantoms, debido que son alucinaciones y sería un estorbo para la pelea, y la pelea debe ser uno contra uno. Ahora sí, contaré la historia. Todo empieza con el conserje, conduciendo con su auto, hasta que tristemente se le acaba la gasolina, y se queda parado entre medio de dos lugares, uno sería una gasolinería, y el otro está Fazbear Fright. Cuando ve que no tiene dinero para pagar de la gasolina, ve el jefe de Fazbear Fright y le ofrece una cantidad de dinero para poder pagar de la gasolina, que debe estar las 12 a las 6 de la mañana en el lugar y ser un guardia nocturno. El conserje acepta y va a trabajar en la noche. Cuando son las 12 de la mañana, el conserje toma uno de sus refrescos y ve en las cámaras, cuidando el lugar, cuando pasa algo en las cámaras, ve a Springtrap caminando en los pasillos y dirigiendo a la oficina. Aunque ya sabemos cómo evadir a Springtrap, el conserje haría de otra manera, y este destruirá al animatrónico, porque se le dio la gana. Cuando el conserje va hacia Springtrap, toma la guitarra de Bonnie que está una caja y lo lleva como arma. El conserje al caminar en los pasillos, se cruza con Springtrap y los dos se miran fijamente, y Springtrap pensó que estaría en la oficina, pero no fue como él pensó, y ahora se viene la batalla. Springtrap hace una embestida hacia el conserje, pero el conserje lo golpea con la guitarra de Bonnie, y Springtrap cae en el suelo. Cuando el conserje intenta golpear a Springtrap con la guitarra otra vez, pero Springtrap se levanta y continúa, y Springtrap pudo dar un golpe en la cara del conserje, pero esto no le dolió un poco y resistió del golpe. El conserje golpea a Springtrap otra vez con la guitarra, pero esta vez Springtrap cae de espaldas, el conserje le da muchos golpes con la guitarra, y Springtrap resiste esos golpes, hasta que un golpe fuerte que hizo el conserje, rompe la guitarra por error, pero aún así, usa la parte de arriba como una ham. Springtrap se levanta, pero el conserje lo bota al suelo con una patada, el conserje le golpea a Springtrap en toda la cara con la parte de arriba de la guitarra. El conserje se levanta y pisa fuerte a la cabeza de Springtrap, y el conserje pensó que destruyó a Springtrap, pero Springtrap sigue en función, solo que lo dejó noqueado y se demorará en recuperar. Diré las razones del por qué el conserje ganó. En fuerza están empatados, ya que el conserje destruyó animatrónicos, y Springtrap debe tener la misma fuerza de los animatrónicos de FNAF 1, y tal vez los animatrónicos de Willy Wonderland y FNAF pueden estar hechos del mismo material, o sea, animatrónicos de metal. En resistencia gana Springtrap, por haber soportado un incendio, pero como dije antes, tal vez pueda estar hecho del mismo material de los animatrónicos de Willy Wonderland. En desplazamiento gana otra vez con Springtrap, por ser sigiloso. En combate gana el conserje, por atacar a muchos animatrónicos sin reaccionar, y Springtrap solo atacó un guardia, solo eso. En reacción gana el conserje, porque Springtrap no demostró nada en reacción, así que el conserje gana en este punto. En inteligencia gana el conserje, ya que a pesar que Springtrap ha matado a los niños en secreto y ocultó sus crímenes cuando él era William Afton, esto sería muy inútil para pelear contra alguien, y el conserje ya demostró su inteligencia a la hora de pelear, así que el conserje gana en este punto. En armamento gana el conserje, ya que Springtrap solo tiene el traje, y el conserje ya usó cualquier objeto como ama. Y en hacks gana Springtrap, porque el conserje no tiene ninguno. Y bueno, esto fue todo de este versus, recuerden que esto está basado en mi opinión personal, así que no quiero ver berrinches de los fanboys de que Springtrap perdió, pero si piensas que Springtrap debió haber ganado, puedes decirlo, pero siempre y cuando que no sea de insultos, y sea respetado y tener argumentos buenos del por qué Springtrap debió haber ganado. Próximamente tengo pensado en hacer un versus con un amigo, pero no diré quién, ya que será sorpresa y no diré los nombres de los personajes para el próximo versus. Bueno, dale like si te gustó el vídeo, y si te suscribiste, dale la campana para que Youtube te notifique que subí un nuevo vídeo, pero si no te notifica, pues es culpa de Youtube. Ahora sí, me despido, hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.